El átomo está cuantizado, ¿qué quiere decir eso? Tiene tu núcleo y tú dirías yo puedo tener el electrón aquí, aquí, aquí y aquí Mentira No puedo tener el electrón, no te diste de la gana, ¿vale? Es un poco como un ascensor, tú no te puedes bajar donde tú quieras Te tienes que bajar los pisos, porque los electrones están aquí Aquí y aquí Y aquí en medio, si hay un electrón aquí en medio Lo que hace es caerse aquí Y lanza energía en forma de fotones, pero nunca se va a quedar O si tú le das energía, sube y se queda aquí Pero lo que no se queda es en medio, jamás la vida Bueno, descubrieron eso y vieron Cómo se organizaban los electrones, ¿vale? El Müller ese, nosotros lo llamamos mollete Y vio que estaban No con todo detalle, estaban divididos en niveles, en orbitales Y él le fue poniendo estos nombres 1S2, esto quiere decir que en el nivel 1 Hay un orbital S que puede tener 2 electrones 2S2, 2P6 Eso quiere decir que en el nivel 2 hay un orbital S que puede tener 2 electrones Y un orbital P que puede tener 6 electrones 3S2, 3P6, 3D10 Más adelante verás de dónde salen estos numeritos Muy gracioso Esto quiere decir que en el nivel 3 hay Un orbital S que puede tener 2 electrones Unos P que puede tener 6 Y unos D que puede tener 10 En el nivel 4 Un orbital S que puede tener 2 Unos P que puede tener 6 Unos D que puede tener 10 Y unos F que puede tener hasta 14 5S2, 5P6, 5D10, 5F14 6S2, 6P6 Oye, ¿por qué no hay otro después del F? Básicamente porque no hay suficiente energía para guardarla Ningún átomo tiene la suficiente energía ¿Y por qué no nos pasamos del 7? Porque los elementos que se pasan del 7 son muy inestables Entonces para que alguien te acepte un elemento Tú tienes que ser capaz de crearlo De crear un... Y mantenerlo un segundo Y los elementos que tienen un montón de electrones al final Son tremendamente inestables Muy, muy inestables Entonces han llegado El otro ya sacaron uno nuevo Y no me acuerdo cuál era Unununio Me parece que estaba por aquí Pero estos son tremendamente inestables Tú lo que te encuentras en la naturaleza son estos ¿Vale? Esto lo puedes sacar en el laboratorio Gastando muchísimo dinero No interesa ¿Vale? Pues los normales son esos Son los que tienen hasta... Hasta 110 electrones O protones Ya a partir de... De 100 La cosa se pone caliente Y cada vez hay menos Más que nada Porque hace falta energía Para unir tantos protones Entonces el hierro Todo esto Que tú estás viendo Se creó Dentro de un sol Porque hace falta Una energía Para unir un montón de protones En un átomo Dentro de un sol Relaciones nucleares Que eran todos los átomos Estos de carbono Y oxígeno Que me forman a mí Y a ti Tú dices Vale, muy bien Así están los electrones O sea, en el primer nivel hay 2 Luego hay 8 Luego hay 18 Luego se van organizando así ¿Pero se rellenan así? Pues no se rellenan así No No se rellenan 1, 2, 3, 4, 5, 6 No Cada nivel tiene distinta energía Y están ordenados Según la energía de esta manera Piriquín Del 1S2 Pasa el 2S2 Del 2S2 Pasa el 2P6 Y así Luego va por aquí Pasa este Luego pasa este Y así Aquí no No vamos a llegar Pero bueno Entonces lo primero que te piden O una forma de De los ejercicios que ponen Ponme la configuración electrónica del Litio Tú pasas de la configuración electrónica Tiene que saber el número atómico Que es el número de protones Te lo van a poner neutro Así que el número de protones Y el número de electrones Es el mismo El litio tiene 3 electrones Entonces yo me vengo aquí Y digo 1S2 Ya llevo 2 Relleno Sigo por aquí Y ya me queda 1 2S1 Esa es la configuración electrónica Eso quiere decir que tiene Un nivel con 2 Y otro con 1 ¿Vale? Ya conforme se va complicando El dibujo se hace un poco impracticable Pero Se podría hacer Uno que tenga más El oxígeno No, el carbono El carbono Que el carbono es ¿Cuántos electrones tiene? Mira a ver la tabla ¿La atómica dice? No Número atómico 6 6, ¿no? Pues entonces Tiene 6 protones Tiene 6 electrones Y sería 1S2 2S2 Ya llevo 2 Y 2, 4 Y 2 que coja de aquí 6 2P2 Litio, carbono Otro que tenga más El azufre El azufre ya es polluito 16 16 ¿Cuánto será? 1S2 2S2 2P6 ¿Cuánto llevo? Llevo 10 3S2 3P 3P4 2 y 2 4 y 6 10 y 2 12 4 y 16 Esa es la configuración electrónica Otro más gordo Dime tú uno Elige uno cualquiera El que más coraje te dé Tú verás que va a coger más gordo de todo No, el cloro Que tiene 17 No, el cloro Es muy parecido Más, más, más El cobalto Tiene 27 El cobalto 27, ¿no? Hombre de cobalto Enemigo de Hulk Que los come 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 ¿Cuánto llevamos? Aquí tendría que dejar hueco Por si rellenos de 27 27, ¿no? Llevamos 4, 10 12, 18 20 Os escuchamos 3P6 4S2 3D 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 Ya me he pasado 4S2 3D 3D Porque aquí llevaba 4, 10 12, 18 20 27 27 ¿Qué? ¿Por qué? Porque el 3, eso que es 3K 3D Yo he llegado aquí Yo he llegado aquí Que después del 3P va al 4S, ¿no? Sí Tú haces el 4S2 Pero es que si lo pones así Llevas Llevas 20 Y a la vez que te toca el 3 de 10 No vas a llegar Tienes que poner 3 de 7 ¿Vale? Pero entonces que te queda desordenado Porque viene el 3 Antes que el 4 Luego lo reordenas Y pones 4 después del 3 Ah, que hay que hacerlo así Ahí Que después los números Tiene que ir de menos a más Claro Como te tienes que ir guiando por la flecha Pero te va a salir siempre Tú te guías por la flecha Y muchas veces te sale un número aquí más y por aquí Pero luego lo tienes que poner ordenado Para que salga bien Otro más gordo Uno ya ha que ser una locura El plomo Abajo a la derecha Bebe Hey Me he vuelto loco Esto ni me va a caber Uno S2 Dos S2 Dos P6 Tres S2 Tres P6 Cuatro S2 Cuatro S2 Tres D10 Tres D10 Cuatro P6 Cinco S2 Cinco S2 Voy por aquí Voy a contar cuántos llevo Treinta y ocho Treinta y ocho O no me queda nada Cinco S2 Luego toca Cuatro D10 Veamos Yo voy a poner aquí los que lleva Cuarenta y ocho Cinco P6 Cincuenta y cuatro Seis S2 Cincuenta y seis llevo Seis S2 Luego toca De dos Cuatro F14 Setenta Cinco D10 Oseenta Osentido o no Seis P2 Osentido Efectivamente Pero tú como sabes que está bien Mira la tabla La tabla es que es mágica Todo esto Son los que terminan en S1 Todo esto Terminan en S2 Estos son los P P1 P2 P3 P4 P5 Y P6 Y estos son los D De uno De dos De tres De cuatro De cinco De seis De siete De ocho De nueve De diez Entonces ya nada más mirarlo Digo esto tiene que ser Seis P2 Porque está en el nivel seis Y los que están aquí son los P2 Y viene aquí además la configuración electrónica La tuya a lo mejor viene también No bien Una pena Pero bueno De cinco De seis De nueve De Gaming